Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo poner o quitar una tarjeta SD, tarjeta de memoria, en tu celular Samsung Galaxy A21, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar para hacer el proceso, chicos, por supuesto, será nuestra tarjeta SD. Yo tengo una de 2000 GB aquí. Aquí, aparte de esta tarjeta, vamos a necesitar una llavecita parecido a esto, que estará dentro de la cajita de nuestro teléfono, ¿vale? Que sirve para sacar la tapita y poner la tarjeta SD. Si has perdido la llave o lo que sea, puedes utilizar un trozo de alambre o algo parecido a esto, ¿vale? Yo perdí mi llave, no la tengo. Así que esto es un clip de estos de sujetar hojas. Mira, era un clip, lo destorcí, ¿vale? Y me servirá para sacar la tarjeta, bueno, la tapita y poner la tarjeta SD, ¿vale? Con este clip, aquí al lado izquierdo, hay una tapita. Vamos a meterlo por aquí. Verás que no entra más. Empujamos un poquito más y saltará la tapita hacia afuera, ¿vale? Vamos a sacar la tapita, ¿vale? Vamos a sacar la tapita. Cuidado, que no se caiga. Bueno, ya se cayó. La tarjeta SIM la voy a volver a poner aquí, donde estaba. Y la tarjeta SD la vamos a poner aquí de esta manera, ¿vale? Primero voy a poner la tarjeta SD, luego pongo la tarjeta SIM. ¿Ok? La tarjeta SD tiene que encajarse así de esta manera. Tanto para poner como para quitar el procedimiento es el mismo, ¿vale? Pongo la tarjeta SIM de mi celular y listo. Así tal cual hemos sacado la tapita, la volveremos a introducir aquí, ¿vale? Volveremos a introducir, cuidadito. Y listo. Introduciendo la tarjeta SIM. Si tú tienes código PIN activado en tu tarjeta SIM, te va a pedir tu código PIN. Lo ponéis, le dais en OK, ¿vale? Y listo. Ahora para acceder al contenido de la tarjeta SD, ¿vale? En el caso de que tu tarjeta SD la tenías anteriormente en cualquier dispositivo que no fuera un celular, lo más posible es que te salga un error y no puedas acceder a la tarjeta. Pasas el dedo en la parte derecha de la pantalla de arriba hacia abajo, mira estas notificaciones, a ver si no te sale ningún error de la tarjeta SD. A mí simplemente me sale aquí, tarjeta SD insertada. Le damos un clic aquí, ¿vale? A ver, le damos un clic aquí. Espera un momento. Vale, no sé por qué no puedo darle clic. Vale, lo miráis por aquí. Ahora le damos clic aquí a ver si no hay ningún error. Yo le doy clic, me trae directamente a mi tarjeta, ¿vale? Si la tarjeta no te funciona, te saldrá un error por aquí, donde le picarás, le das un clic encima y este error te llevará a una opción para formatear la tarjeta. Recordar que formateándola vas a perder todo lo que tengas en la tarjeta. Así que antes de formatearla, guarda todo lo que tú tengas, luego la vuelves a meter al celular, te va a volver a salir el error, le picas encima, te sale una opción para formatear, formateas la tarjeta y después de la tarjeta formateada ya se te va a reconocer el celular tu tarjeta, ¿vale? Entonces entramos aquí, buscamos esta carpeta de mis archivos, la abrimos y aquí tenemos tarjeta SD. Si le picamos aquí, aquí podremos tener acceso a todo lo que tenga tu tarjeta, ¿vale? Las carpetas, todo, todo, ¿de acuerdo? Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!